Es un animal realmente curioso y divertido cuando adopta su forma inflada con esas espinas cubriendo todas las partes de su cuerpo. Esas espinas contienen una sustancia venenosa llamada tetrodotoxina. Se dice que esa toxina es mil veces más poderosa que el mismo cianuro. Todos sabemos que el cianuro es realmente tóxico. Estudios advierten que solo un peoglobo podría matar a unas 35 personas adultas. ¿Y tú sabías que en algunos países del mundo se consume la carne de pez globo aun cuando saben que son realmente tóxicos?